Bueno, pues ha vuelto a pasar, se me han juntado varias noticias pequeñitas que ninguna da para un vídeo completo En un vídeo, ¿vale? Y quiero soltarlas todas, así que vuelve el informativo, ¿vale? Sé que hace dos días que hubo uno, pero este sí que son noticias bastante actuales, diría O sea, en serio, o sea, son bastante recientes, ya no hay noticias del año pasado Sé que me he dejado cosas sin comentar importantes del año pasado, ¿vale? Pero ya esas han pasado, ya esas para mí no existen En la historia del Motorsport esas cosas no han pasado, ¿vale? Ya está Eh, pero no comentaste, no ha pasado, si no lo he comentado, es que no ha pasado Bien, Arabia Saudí se ha propuesto el objetivo de poder hacer todas las competiciones deportivas del mundo, ¿vale? O sea, en Arabia Saudí ahora mismo hay un jeque o dos o si cientos, no lo sé, o el gobierno de allí o quien sea Que ha decidido acoger todas las pruebas deportivas que existen en el mundo, ¿vale? Entonces, si por si acaso tú ves en tu pueblo, que en el parque de... En algún parque que tengas cerca Hay un club de ancianos que juega muy bien a la petanca Eh, ten cuidado porque les puede llegar una oferta de Arabia Saudí para jugar allí, ¿vale? O sea, igual, habla con ellos, organiza bien el viaje, entre varios, para que os salga barato y eso Pero se pueden llevar ahí la Supercopa de Petanca también, ¿vale? Porque es exagerado, ahora quieren también un gran premio de Fórmula 1 Que ya sabemos cómo funciona este tipo de países, ¿no? Quieren promocionar su imagen, decir que son países súper modernos, súper chachis De verdad, que vas allí y que está todo genial, que es toda una maravilla Gracias a eventos deportivos multitudinarios, ¿no? Hace poco ha sido la Supercopa de España Que yo lo pasé muy mal, ¿vale? La Supercopa de España en el fútbol Eh... Hace poco también... Bueno, no, hace poco no Ahora mismo está siendo el Dakar, ¿vale? Que ya se llama Dakar, pues yo qué sé ¿Por qué? Pues porque sí Yo creo que nadie se ha dado cuenta ya O sea, de verdad, nadie se ha dado cuenta que ya no llegan a Dakar O sea, quiero decir, ya no va por ahí O sea, son conscientes, ¿no? Quiero decir, no van a hacer una etapa final De 2.000 kilómetros, ¿no? Desde ahí hasta... Que no lo sé, a lo mejor sí, ojalá El caso que tienen Supercopa de España en el fútbol Tienen el Dakar Tienen también E-Prix de Fórmula E Que se corre en la ciudad de... Está por aquí escrito porque yo no sé decirlo Diría a ponerlo tan difícil Vale, o sea, tienen ya bastantes competiciones, ¿no? Y se está dando, pues, a conocer Arabia Saudí Se está modernizando, entre comillas Todo lo que se moderniza en este tipo de países Y ha salido la dirección, ¿vale? Digamos, los gestores de Gran Primo de Bahrein Que podría ser la competencia más o menos directa Porque están más o menos cerca en el mapa Diciendo que a ellos les gustaría, ¿vale? Que no les importaría que existiera un Gran Premio en... En... En Jeddah, ¿vale? Que sería la capital de Arabia Saudí Eh... Creo que es la capital O sea, es la ciudad donde se quiere hacer todo esto Es donde se está generando todo ¿Vale? Creo que es la capital, Jeddah Espérate Pues no, la capital es Riad, ¿vale? Lo acabo de mirar Pero bueno, el caso es que Jeddah es el destino más probable Para esto, según leo por aquí Y a ver Eh... Lo que dicen los de Bahrein Es que no les importa, ¿vale? Que haya un Gran Premio cerca Porque lo que quieren es aumentar la afición al... Al Motorsport, ¿vale? En... En Oriente Medio, ¿no? Que en general hay poco, ¿vale? Porque tú ves la grada de este tipo de grandes premios Y están vacías O sea, normalmente están muy vacías O rodeadas de gente que ninguno es de allí O sea, gente con muchísimo dinero Jeques y este tipo de... De personas no hay famosos y tal Pero el problema ya no va tanto por aquí, ¿vale? Que yo lo he leído y digo Bueno, pues será que lo tienen planeado A un futuro y tal No, no Lo quieren para 2021, ¿vale? O sea, quieren que un circuito urbano En Jeddah, ¿vale? Eh... Para 2021 Va a empezar la temporada 2020 ya Y ya hay equipos protestando Por la cantidad de carreras que hay Ahora mismo a día de hoy Que son 21, ¿vale? O sea, el año que viene Eh... Con esta Serían 22 Vamos a ver por el hecho que entra Quieren tener 25 para 2025 Va a haber problemas ¿Vale? O sea, creo que Liberty Media En la Fórmula 1 Se va a encontrar problemas con los equipos Porque no quieren tanta carga en el calendario Y yo, de verdad No sé si sería bueno Yo esto lo he dicho varias veces Por mí que hubiera Fórmula 1 Todos los domingos Y hubiera una carrera Cada domingo del año Por mí sería perfecto Pero no sé si es viable Para los equipos de la zona media-baja ¿Vale? No sé si esto es bueno O sea, no sé si para equipos como Williams Que ahora mismo están caninos Y que luego vamos a hablar de ellos Eh... No sé hasta qué punto esto es bueno ¿Vale? Y creo que tampoco es bueno para la categoría Que hubiera equipos ¿Vale? Que no llegaran hasta final de temporada No lo sé Así que Veremos qué camino toma esto Pero a mí No sé Que de verdad Creo que va a explotar por algún lado Ojalá me equivoque Y haya 25 carreras Y no pase nada Y yo las disfrutaré Pero me da un poco de miedo Y luego también está el problema De que Arabia Saudia es un país Al que los derechos humanos A ver Han oído hablar de ellos ¿Vale? Y hay algunos que les gustan Y otros que no O sea, digamos que han hecho Como un baremo yo mismo De Pues esto me parecen bien Y estos que van para las mujeres Pues yo creo que lo vamos a apartar ¿Vale? ¿Sabes? Son países que funcionan así Y está mal Y está fatal ¿Vale? Yo pues me lo estoy tomando aquí Un poco a broma Porque me gusta hacer esto Un poco de broma Pero es un problema gravísimo ¿Vale? Pero no es el primer país Que no respeta los derechos humanos O el primer patrocinador Que tendría la Fórmula 1 Eh... O algún equipo Que no respeta los derechos humanos ¿Vale? Así que Está mal Está fatal No me gusta ¿Vale? Me gustaría que no se celebraran Eventos deportivos de ningún tipo Internacionales En este tipo de países Creo que habría que Forma para que cambia este tipo de políticas Pero el mundo no funciona así O sea El mundo funciona pues Con el dinero de esta gente En gran parte Entonces igual la Fórmula 1 A día de hoy No era viable económicamente Si no es por este tipo de inversores ¿Vale? Y a la vez Es un espectáculo que me gusta mucho Como para perderlo Si acercar allí el fútbol La Supercopa Si acercar allí el Dakar Si acercar allí la Fórmula 1 Sirve para que estos países Se vean obligados Por la presión internacional Un poco Aunque sea por aparentar A respetar los derechos humanos De las mujeres Y de otros colectivos Pues mira Por poquito que se haga Se hace más a lo mejor Que aislándolos de todo Es que no lo sé ¿Vale? No soy un experto en política internacional O sea No Tampoco voy aquí a solucionar nada Pero Si se puede hacer algo así Pues oye Y si no se hace nada Pues al menos que tengan que disimular Durante una semana Que son un país civilizado ¿No? ¿Qué queréis que os diga? ¿Está mal? Sí, está mal Pero el mundo funciona así Bien Fernando Alonso tiene una costumbre muy divertida Que es decir una cosa distinta Sobre el mismo tema Cada cinco días ¿Vale? Tú le preguntas un día Te dice una cosa Sobre su vuelta a la Fórmula 1 Él te dice Pues no me interesa Paso Luego a los cinco días Te dice Sí, me interesa muchísimo Yo me siento piloto de Fórmula 1 Luego cinco días después Te dice Nah Yo estoy muy feliz ahora Con haciendo esto Luego cinco días después Vale, esa sí en bucle Entonces La última noticia que he leído Es que él se está planteando Para 2021 Volver a la Fórmula 1 Porque se considera piloto de Fórmula 1 Dice que es donde más ha disfrutado Y tal Bueno, bien Perfecto Pero además me gusta mucho Porque ha resumido Todos estos días Semanas Meses De dedicaciones de Fernando Alonso Respecto a su vuelta a la Fórmula 1 En unas frases ¿Vale? Que es No sé si volveré o no La Fórmula 1 tiene también sus desventajas Porque necesita una dedicación completa de tu vida Y ya ha tenido 18 años de eso Me toca valorar Si me apetece volver Dos o tres años A esa vida O no Y valorar también los equipos Que están disponibles interesados O sea Con este párrafo ¿Vale? Con este párrafo Vale para todo lo que pueda decir Fernando Alonso De aquí a cuatro o cinco meses en adelante Y de aquí a cuatro o cinco meses atrás Porque Es lo que piensa él Y es lo que ya más o menos sabíamos todos Que sí Que él se tiene que plantear Si quiere volver o no Si quiere Que su imagen en Fórmula 1 Quede como quedó Que es verdad que puede haber quedado Un poco más por lo alto O vuelve Con el riesgo De que pueda quedar Aún peor ¿Vale? O tener un coche ganador Con el que de verdad Poder aspirar a un tercer mundial O bien quedarse en casa O hacer otras competiciones Y convertirse E ir camino A eso que él aspira ¿No? Que es ser el piloto más completo De la historia A mí Yo lo he dicho varias veces Es que volver a Fórmula 1 No me gustaría Sí, vale Con un coche competitivo Pero a la vez Creo que tiene unos riesgos ¿Vale? Tiene una cantidad de riesgos Que no sé si yo Si fuera él Asumiría ¿Vale? Yo a lo mejor me quedaba En otras competiciones Iría por ejemplo ¿Vale? Que a mí también me gustaría verlo Hacerla IndyCar A tiempo completo Y luchar por el campeonato de IndyCar Y tener los tres campeonatos Más importantes del mundo del motor ¿Vale? Como es la IndyCar La Fórmula 1 Y el de resistencia Entonces veremos Qué hace esto También ya os digo Estos son seis meses más De escuchar Que si Alonso se acerca a Ferrari Que si se acerca a Mercedes Que si suena No sé quién que ha llamado No sé cuál que tal Nos queda seis meses De aguantar eso ¿Vale? Yo os recomiendo Tomároslo con humor O sea Cada vez que leáis por ahí Alonso se acerca a Ferrari O Mercedes tiene un hueco libre O tal Vamos a tomárnoslo a risa Y ya está ¿Vale? Ya está tranquilamente Porque de verdad Dudo mucho que a día de hoy A Ferrari o Mercedes Les interese Fernando Alonso En su equipo ¿Vale? ¿Por qué no? O sea No porque sea mal piloto Que desde luego que no lo es Pero Es que ya tienen sus planes hechos ¿Vale? O sea Es que ya tienen sus pilotos Y ya tienen su estructura De equipo montada Y desde luego Equipos como Ferrari Si Vettel Por lo que sea No renueva para 2021 Dudo mucho Que quiera volver a caer En el error De meter dos gallos Al mismo gallinero ¿Vale? Así que Es que está muy complicada la cosa Pero bueno También vive de esto ¿No? Tanto Fernando Alonso Como la Fórmula 1 De estos rumores y tal E incluso al propio Fernando Alonso No le viene mal Que se hable de que si vuelve o no Para que luego los equipos A los que vaya a lo mejor Otras categorías Pues le paguen más ¿No? Digamos O sea Pueda ganar en Pueda exigir más A otros equipos De otras categorías Con el bagaje de Oye Que me quiere la Fórmula 1 Por aquí ¿Sabes? O sea Igual le viene hasta bien a él Así que En fin Yo creo que Hablaré de esto más veces De aquí a A verano Que es cuando dice Que va a tomar la decisión Que a ver Que la decisión Él la puede tomar Pero yo creo que Ferrari y Mercedes Ya la han tomado también ¿Vale? O sea que son A priori Los dos únicos equipos competitivos Los dos únicos equipos En los que se puede ganar En Fórmula 1 Porque Red Bull también está Pero Red Bull ya le ha dejado Claro que no O sea Digamos que es el equipo Que más claro le ha dejado Entonces Veremos qué pasa Yo oye De verdad Lo que he dicho ya Si me gustaría Verle a Fernández En Fórmula 1 Claro que sí ¿Cómo no me va a gustar? Yo creo que tiene todavía Talento y que debería estar ahí Y no en el Dakar ¿Vale? Lo creo de verdad O sea Y no porque no me gusta el Dakar Sino porque creo que el Dakar Se puede hacer Con 50 años perfectamente Y no ahora que está Todavía en la parte alta De su carrera deportiva Pero bueno Que ya está Que no sabe si volverá o no Y yo sé Lo que sí sé Es que se volverá a hablar de esto Nada Pasa mañana Otra vez saldrán rumores Así que Voy a intentar hablar Lo menos posible Y ya digo Vamos a tomarnos con humor Todos los rumores De que se va un equipo a otro Porque todos van a ser mentira ¿Vale? O sea Entonces Vamos a tomárnoslo con humor Y ya está William sigue buscando paydrivers ¿Vale? Sigue buscando pilotos de pago Pero esta vez ha decidido Innovar En lo que a buscar pilotos de pago Se refiere Porque normalmente Los pilotos de pago ¿Vale? Por lo general Algo han hecho En categorías inferiores ¿No? En plan de Oye pues mira Este piloto Es verdad que no Parece buenísimo Pero mira Ha conseguido puntos por aquí Ha ganado este campeonatito De no sé qué Ahora ya ha ido directamente A por Roy Nisani ¿Vale? Que es un piloto israelí De 25 años Que no es un chavalín ¿Vale? Que es un tío de mi edad O sea que bueno Que sí Somos chavalines En el Kokoro Pero igual ya En el DNI no tanto Y ha dicho Roy Nisani Roy Nisani Y Roy Nisani Se ha llamado Dicho que ¿Quieres venir a conducir aquí? Y ha dicho Por supuesto Y va a correr En tres sesiones de libres La temporada 2020 Y por esas tres sesiones de libres Ya va a tener un patrocinador Williams ¿Vale? Que a ver Que no está mal Del todo O sea el tener paydrivers En los libres ¿Vale? En tres libres al año No me parece una mala estrategia Pero lo que me sorprende Es que de verdad No hay nadie en Fórmula 2 O en Fórmula 3 Que no lo sé ¿Vale? O sea yo no me sé Me sé más o menos los pilotos Pero no me sé Sus circunstancias La cantidad de dinero que manejan Pero de verdad Que no hay nadie Que tenga un poquito más de talento ¿Vale? Porque ya vas Ya vas a Fórmula 1 Con la Tifi Que está cogidísimo Con pinzas Que en 27 años En Fórmula 2 No ha sido capaz de destacar Y vas a poner De tercer piloto ¿Vale? En principio A este chico Que es que Es que quedó último En 2018 Es que consiguió un punto En Fórmula 2 En 2018 Que yo no sé ¿Vale? De verdad Que no lo sé A lo mejor no lo hay Y está La situación en Williams Es absolutamente desesperada Y necesitan dinero como sea Pero joder Insisto Este chico es para libres ¿Vale? Es para sesiones de libres Tres sesiones de libres Te llevas a la empresa israelí Startup Que va a poner ahí Lo estoy leyendo aquí Por supuesto Es que no No me sé de memoria Las empresas israelí Que patrocinan Williams Perdóname ¿Vale? O sea A ver Alguien se la sabrá de memoria Pero yo No Que te lo llevas Y ya está Y probablemente Este chico Pues no tenga que subirse al coche En ninguna carrera No es lo más normal Así que Pues ahí queda la cosa Veremos Veremos Que pasa con Con Williams Pero que mala pinta tiene O sea Tiene mala pinta La temporada 2020 Para Williams Lo dije de broma Pero Williams Termina fichando a Mancio Ortega Para competir Al tiempo O sea Es que al ritmo que van Lo van a necesitar A ver McLaren A El otro día McLaren Pues Le dijo a Landon Orris ¿Vale? Que hiciera como un Vídeo Un directo Desde allí Desde la fábrica De Woking y eso Pues hablando De su vida Y sus cosas Vale No lo he visto No lo he visto El directo La verdad es que no lo he visto Las cosas como son Pero el caso Es que Landon Orris Filtró Vale Inintencionadamente La fecha de presentación Del Del McLaren Vale Que va a ser el 13 de febrero A ver Esto no se lo cree nadie Vale O sea Evidentemente estaba preparado Vale Estaba preparado Pero está hecho de una forma graciosa Y simpática Por lo cual a mi me parece bien O sea Es evidente que esto es mentira Vale Es evidente que esto es mentira Que no se les ha escapado Que no es un Leake Mágico Y Norris Se ha puesto A investigar debajo Las piedras de Woking Para ver que día era la fecha Sino que estaría preparado Vale Pero me parece que está hecho con gracia Y yo que sé Y hay gente Que dice lo de que Norris En realidad es un producto De marketing Tal De McLaren Que él no es así Que todo está preparado Pues mira Si lo es Vale No quiero saberlo Si lo es Si todo Todo lo que es Landon Orris Como personaje Está preparado Está Guiado como un maniquí Por parte de McLaren No quiero saberlo Porque a veces lo están haciendo muy bien Y quiero que sigan así Que quieres que te diga O sea yo Creo que ese chico Es bastante natural Vale Pero esto a mi no me ha colado No no ha colado O sea evidentemente Estaría preparado Pero aún así insisto Que han hecho de una forma graciosa Y simpática Y no me parece mal Porque hay gente como diciendo Que se nota un huevo Que estaba preparado Pues si Y que pasa Pues ya está Pues en vez de salir en un tweet Con una captura de pantalla El 13 de febrero Presentamos el cacharro Pues han hecho la gracieta Hasta con Norris Que a mi me parece estupendo Vale Que queréis que te diga No se Es Es complicado este tema De las De la estrategia de marketing Detrás de los pilotos Yo que se A mi me cuesta creer Que McLaren le diga A Ando Norris Oye ponte a ver Ponte a hacer un directo en Twitch A comentar Si disfruta de F1 Es que me cuesta ver a mi En McLaren En una mesa reunidos A la gente diciéndole eso O sea Doy por hecho que sale de él Y evidentemente McLaren le pondrá límites Y dirá Por favor no digas Este tipo de cosas O tal o tal Y le pondré algún tipo de límite Pero por lo demás Yo creo que Ando Norris Es bastante Ando Norris Y es así de personaje Vale Ya lo era en F2 O sea Y probablemente en F3 Lo que pasa es que ya no me acuerdo de tanto Pero No se Me parece un tipo entrañable El Ando Norris Y esto me ha hecho gracia Lo de la fecha de presentación Vale Que será el 13 de febrero Ya han salido varias fechas De presentación Creo que Ferrari es el 12 Y el resto no me acuerdo Ferrari me acuerdo Y no sé por qué Así que nada La fecha de presentación como tal No se puede criticar O sea Se puede criticar una fecha de presentación Se puede estar Ojo Se puede estar en contra De una fecha de presentación Con argumentos Lo voy a intentar El 13 de febrero Lo han puesto el 13 de febrero O sea No lo ponen el 12 o el 15 Que es lo suyo Que no que es cuando se hacen estas cosas No no Van y dicen El 13 de febrero Pero tendrá algún tipo de sentido Pero estamos todos locos ¿Qué pasa? Que yo Yo me tengo que bajar de este planeta Porque está girando demasiado rápido Y no entiendo nada Ponen el 13 de febrero O sea El 13 de febrero Pero es que No hay nadie al volante ¿O qué pasa aquí? Ay Que tanto soy Me ha hecho mucha gracia hacer esto Tengo que hacerlo más Hostia Criticar cosas que no se puede criticar Es maravilloso Es un nuevo género Pero 13 de febrero ¿Por qué? O sea También podemos ir súper a tope ¿No? Súper a favor Con la decisión del 13 de febrero Pero ya no lo voy a No lo voy a sobrantuar Pero Esto ha quedado gracioso O sea Imagínate Tenía que haber hecho un vídeo aposta Solo Diciendo que me parece fatal A ver si alguien me seguía el rollo En plan de No, pues tiene razón ¿Cómo lo hacen el 13 de febrero? No, no No se puede O sea No se puede criticar Una fecha de presentación de un coche Hombre Si tiene sus pequeños puntos Desde el punto de vista del marketing A lo mejor de Pues justo el día de Sport de Ferrari Para que se hable solo de McLaren ese día Tal Sí Puede tener su sentido Pero por lo general No se puede criticar ¿No? Aunque yo lo he hecho Y está feo que lo diga Pero me ha salido muy bien Y ya está Yo que sé Y pasarán más cosas esta semana Y no sé si el siguiente vídeo Serán otros informativos Como está la cosa paradilla Pues hay noticias pequeñitas ¿Vale? Salen noticias pequeñitas Tonteritas Que están bien para comentarlas un poco ¿Vale? Pero para vídeos completos Pues no dan Así que No descarto que haya más informativos Próximamente Lo que sí que no descarto ¿Vale? Es que le des like A este vídeo Cuento con ello ¿Vale? O sea Si no le das Yo igual me muero O sea Tú verás De ti depende Que te suscribas al canal Que lo compartas por Twitter Por Facebook Por Telegram Puedes compartir Incluso por Google Plus Pero creo que ya está cerrado del todo Creo que ya no existe ¿Vale? Pero puedes compartir a lo mejor Por redes sociales muy poco conocidas Yo que sé Por el chat de Terra O sea Puedes compartir el vídeo Por el chat de Terra Te pones a hablar con alguien Y lo compartes Y le pasas el vídeo ¿No? Y ya está Y cierran la conversación Por ejemplo Es una técnica que Que no se está usando ¿Vale? No se está usando Y se podría volver a usar Luego también tengo redes sociales Para que me sigáis Tengo Twitter Tengo Instagram ¿Vale? Que me ha contado alguien Que no me sigues en Instagram Y me parece horrible O sea De hecho hay gente que me dice ¿No tienes Instagram? Y yo Está puesto aquí Sale un grafismo aquí Y luego en descripción Creo que también está puesto Creo O sea No estoy seguro Y ¿Y qué más? Ay Tengo un Instangaming Para que compréis juegos Que hace mucho que no lo digo Ahí os metéis ¿Vale? Hay juegos muy baratos para PC También hay ofertas para Switch Y para PS4 Creo que para Xbox Y tú te metes ¿Vale? Y el juego está súper barato Normalmente O sea Casi todos Entonces tú lo compras Con mi link Y yo me llevo un poquito de dinero Y salimos ganando los dos O sea A ti te cuesta lo mismo Y yo Pues gano más dinero Pero ¿Dónde está el fallo? Aquí En ningún sitio Y yo